Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy les traigo un vlog mega improvisado Y creo que todos mis vlogs son super improvisados O sea, siempre es como que Pasa algo y digo, ok, lo voy a grabar Hoy es domingo y tengo una pereza horrible O sea, no quiero cocinar y tengo mucha hambre Así que me puse a buscar restaurantes en internet Para conocer algo nuevo Porque siento que soy de esas personas que siempre van a los mismos sitios Y entonces, digo, tengo que aprovechar Tengo que conocer diferentes sitios Así que bueno, encontré este y quiero que me acompañen Me voy solita porque mi hermano está rendido Ayer se fue de fiesta Y todo el mundo está como que durmiendo en este momento Mi mujer amiga también, todo el mundo se fue de fiesta Excepto yo, me quedé editando el video Que por cierto, ya subí Se los voy a dejar por aquí arriba, es el tag de las 20 canciones Así que vayan a verlo Y he recibido demasiado amor con ese video, sí que los amo demasiado Les estoy leyendo los comentarios y son tan bellos Todos, o sea, los amo demasiado O sea, no se imaginan cuánto Nada, les voy a enseñar mi outfit Voy a empezar por acá Miren este shoker, qué hermoso Lo compré en mi universidad Y suena raro, pero no sé por qué Hay una parte de mi universidad donde esta muchacha vende como que accesorios espectaculares Y yo pasé y digo que lo necesito Y bueno, era súper barato, que es lo mejor de todo Y bueno, ustedes saben que yo amo el color negro Y como ven estoy toda de negro Esto es bastante común en mí Si me conocen bien saben Y bueno, empezamos por acá Esto es un top, obviamente negro, ya lo dije Pero es de H&M Y me fascina los tops que muestran los hombros Porque queda súper lindo con shokers Y soy la más fan de los shokers Así que bueno Me puse esta falda de cuero que cuando la compré Me quedaba súper ajustadita O sea, perfecta Y ahora se empezó como a, no sé A estirar Pero bueno, no puedo hacer mucho por eso Y es de como botoncitos acá Está súper linda Bueno, una cartera Y estos taconcitos negros Me parecen demasiado cómodos Y ese es todo Mi outfit Ah, por cierto En el pelo me hice una trenza Porque no tenía el pelo tan bonito Así que decidí Hacerme una trenza Así que bueno Vamos a irnos ya Estos patos son los más adorables de toda la vida O sea, cada vez que me ven Se acercan Y no sé por qué O sea, yo no les doy comida ni nada Porque al parecer no es bueno darles comida Pero creo que son amigables Y no ven O sea, me parece súper interesante Que hay patitos blancos Yo nunca he visto patos blancos De verdad Todos los que hay alrededor donde vivo Son de este color Y mi mejor amiga odia los patos Por eso es que Los que vieron el tag de la mejor amiga Que también se los voy a dejar en la pantalla Saben que mi mejor amiga Le tiene mucho miedo a los patos Así que Por eso es que ella sufre Cada vez que sale de su casa Hola Hola Fabi Te amo By the way Estoy con tus amigos los patos Me acabo de dar cuenta Que tengo que echarle gasolina al carro Así que Eso es lo más fastidioso que puedo ver No me gusta para nada Ya llegué Y decidí confiar en el teléfono Y se supone que no iba a llover Y estoy sintiendo que hay gotas cayendo Y no me traje el paraguas Porque bueno Yo confié en el teléfono Y otra cosa que pasó Fue que me estacioné En un sitio En el cual Al parecer estoy Algo lejos Yo no sé De verdad no estoy Pero estoy algo lejos De donde se supone que Iba a ir a comer Así que no sé si voy a ir a otro lado Mejor Porque de verdad No quiero estar caminando Sola Y hay menos con estos tacones Que son cómodos y todo Pero No No es lo que quiero Acabo de ver algo Que me puso muy triste Y Seguí a punto de llorar Y el punto es que Pasé por el sitio Donde voy a ir a comer helados Después de comer Y había un señor Buscando la basura Ay no Yo soy demasiado sentimental Con estas cosas Pero Estaba buscando la basura Y tú sabes Cuando tú comes un helado Lo que queda es como Que se derrite Él Se lo estaba como tomando O sea Pobrecito Me dio súper cosa Pero No sé Es como que Me provocaba Comprar los helados O algo No sé Dios mío No sé Se me pone demasiado mal De verdad Esas cosas me ponen súper triste Me devolví para ver Si estaba ahí Y ya no estaba Pero No sé Esas cosas me ponen tan triste Es como que a veces Ni se iba a tener Todo el dinero del mundo Para poder ayudar A muchas personas Pero No sé A veces quizás No se puede hacer Todo No sé Me pone muy triste De verdad Se me pone muy triste Bueno Mientras estoy caminando Estoy como 5 Voy a ir al sitio Que quería ir desde el principio Porque Por acá hay como que Más gente Así que no me da miedo Caminar sola Estoy como a unos 7 minutos Yo honestamente Puedo caminar muchísimo Pero A veces es incómodo Con tacones En especial O sea Como que Se ponen medio incómodas Las cosas Pero bueno Les cuento cuando llegue Y Estoy emocionada Esto Miren que delicioso O sea Estudi pasta pomodoro Con Queso parnesano Y Encontré la botellita Con pan La más hermosa De la vida Es miniatura Nunca lo había visto Soy demasiado fan De esta agua En fin El punto es que Esto me gusta El servicio es diferente Te dan como una tarjeta Al principio Y tú tienes que Pedir lo que quieras Ahí Como una barra O algo así Y Esto lo cargan La tarjeta Y después Es que pagas Pues al final Pero Está delicioso Todo se ve Pues Y es lindo Miren que Me gusta bastante De verdad Nunca había venido Pero bueno Voy a disfrutar Ahora de esto A mi Listo No me pude comer Todo Era demasiada comida Pero esta es la tarjeta Que les digo O sea Pides lo que quieras Y esto Lo vas recarrando Acá Y luego al final Bajas a como Un sitio Donde puedes pagar Esto es chévere De verdad me gustó bastante Pero tengo demasiada comida Es como que Si no comes mucho Vas a perder Mitad de la comida Al menos que te lo lleves A tu casa Vale Pero bueno Me voy Miren que lindo Amo esta ciudad Con locura De verdad Estoy enamorada Bueno Voy caminando Al sitio de helados Esto me estresa Porque esto debería estar acá No arriba Entonces cada vez que se sube Tengo que ir bajándomelo Y bajándomelo Y bajando Pero bueno Quedé bastante full En realidad no sé Para qué voy a comer helado Pero es que El punto de haber venido Hasta acá Era comer el helado Entonces Ya estoy acá ¿Qué más? ¿Qué más les puedo contar? Siento que tengo muchas cosas Que contarles Hay algo que tengo que contarles Que me pasó el fin de semana Porque es que fue algo Traumático para mí De verdad fue traumático Pero creo que no lo puedo contar Porque La persona con la cual pasó esto Sabe que tengo un canal en YouTube Entonces Yo también debo a que le dije Pero si no hubiese dicho nada Se los hubiese podido contar Igual se los voy a contar Si están intrigados En saber qué puede ser Déjenme en los comentarios Porque si muchas personas quieren Yo se los voy a contar Pero No, no, no De verdad que fue terrible Miren Todo está decorado de Halloween Y cae el lunes Entonces Por ejemplo Yo no voy a hacer nada Porque el lunes Tengo clases esta tarde Entonces No puedo hacer nada Y ayer Decidí no salir Porque estaba Tenía demasiado sueño Pero No sé Los que celebran Halloween Feliz Halloween Yo de verdad No le paro mucho A eso Lo único que me gusta Es que te puedes disfrazar Una vez me disfrazé De Wonder Woman Y creo que fue mi disfraz Peorito Todavía lo tengo Me encanta demasiado Pero Si encuentro unas fotitos Sí, tengo unas fotos Se las voy a dejar acá Se las voy a dejar ahí Y ustedes van a ver Mi disfraz Honestamente Y ya me debería ir a mi casa Porque tengo tarea que hacer Pero Pero Quise caminar por acá un ratito Porque la última vez que vine No caminé lo suficiente Y solo quiero ver Que hay por acá Pero literalmente ya Debería estar en mi carro Ups, estoy mostrando Debería estar en mi carro Ya Vine a este centro comercial Que no sé Que está pasando acá Pero es como una rumba Ahí O no sé ¿Qué será eso? Como una fiesta de Halloween No sé Ni idea No sé Pero tiene una rumba ahí Media rumba Yo no sé ¿Qué es esto? Yo sé Yo estoy caminando sin saber Pero se supone que esto Es un centro comercial Pero No hay nadie O sea No hay absolutamente nadie Pero no sé Hay gusto explorar Yo soy de esas personas Que literalmente caminé Oh, mira que lindo Literalmente camino Y camino Y camino Y camino Y me encanta O sea Bueno, nada Yo me voy Mejor voy a ser una persona responsable Y me voy a hacer mi tarea Miren lo que les estoy diciendo Esto se sigue subiendo Esto debería quedarse acá ¿Qué es eso? Ahí hay un juego Yo siempre soy de esas personas Que me intereso Cuando estamos jugando Al mismo equipo O sea Me gusta saber Quién juega Pero no sé ¿Qué será? Ah, el punto es Que estaba pensando Que cada vez que salgo O sea Que salgo sola Siento que no estoy sola Porque es como que Ustedes me están viendo Entonces me siento tan No sé Me siento acompañada Es demasiado genial Les quería compartir eso Es como que la cosa más linda Todo lo que estoy viviendo Con YouTube Es algo de las cosas Más hermosas Que he experimentado Y es todo gracias a ustedes Y honestamente Yo no tengo palabras Para agradecerles Todo lo que hacen por mí O sea Esto es demasiado Es como indescriptible Pues sí Es como que siempre estoy acompañada Si salga sola A hacer, no sé Cualquier cosa A comer Como por ejemplo Hoy me siento Que estoy con alguien Que estoy con ustedes Que les estoy contando Que les estoy enseñando Y como todos me dan tanto amor Es como que O sea Todo lo que hago Vale la pena al 100% Pues todo lo que grabo Todo lo que edito Disculpen Este es un problema En serio Pero bueno Todo lo que Lo que el tiempo Que pues le doy a grabar A editar Todo Porque quizás ustedes No lo pueden ver Pero por ejemplo Ayer me quedé hasta las 4 de la mañana Editando un video Porque quería subírselos a tiempo Y esas cosas Como que Quizás no se ven Pero es bastante trabajo Pues es como Tomo bastante tiempo Pero es algo que disfruto tanto O sea Es como una de mis pasiones Y aparte saber que ustedes Lo están disfrutando Es la mejor sensación O sea No se los puedo explicar Youtube definitivamente Me ha cambiado la vida Y es como A pesar de que es un hobby A mí no me pagan por esto Todos los sorteos que hago Los pago yo Como que Es un hobby Simplemente es un hobby Pero La sensación que te deja Pues Es algo Que no se puede explicar Por eso si ustedes Están pensando en empezar un canal Se los recomiendo O sea Háganlo Olviden las excusas Porque yo estuve en ese lugar Yo estuve en el lugar De que quería empezar Y no empezaba Porque Cualquier excusa O sea No tengo la cámara No tengo esto No tengo lo otro Y al final del día Eso es lo que menos importa Porque por ejemplo Me estoy desviando del tema Pero Uno de los videos Que más reproducciones Tiene en mi canal Tiene más de 150.000 reproducciones Lo grabé con mi celular Sin micrófono Sin nada El celular Y yo jamás pensé Que ese video Iba a llegar tan lejos O sea Jamás en mi vida Me pasó por la mente Así que al final del día No es tanto la cámara Ni el micrófono Ni las luces Es más tu personalidad O sea Que tú seas tú Que de verdad Disfrutes lo que estás haciendo Porque si disfrutas lo que estás haciendo Vas a transmitir a las demás personas Pues si están en esa posición Y quieren empezar Empiecen 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 Y después van viendo O sea Si después pueden comprarse Una cámara nueva Bueno Genial Pero no es lo importante O sea Lo que quiero que entiendan Es que no es lo importante Y algunas personas me han pedido Como que consejos De cómo crecer en YouTube A pesar de que yo voy empezando Literalmente yo tengo 8 meses Y tampoco considero que tengo Wow Millones de suscriptores Y casi llegamos a los 10.000 suscriptores Que para muchas personas Será una bobería Eso no es nada Pero para mí O sea No se los puede explicar O sea Significa demasiado Entonces sí Solo les quiero agradecer De verdad Les quiero agradecer mucho por todo De verdad Los considero parte de mi familia Ya O sea Alguien me dijo que son el team Gabriela e Isabel Y Los amo demasiado De verdad O sea Demasiado No se los puedo explicar De verdad Besitos a todos Todos los que ven los videos De verdad Los amo Muchísimo La mañana es lunes Y otra vez clase Honestamente ya Este semestre ha sido Como que suficiente Estoy demasiado cansada Necesito como vacaciones ya Pero bueno Me faltan como unas 4 o 5 semanas De clase Estoy tratando O esperando Pues que se pasen rápido Y ya Yo estoy Ya estoy emocionada Porque Para mí es Navidad Y hoy es 30 de Octubre Pero ya yo dije O sea le dije a mi mamá Quiero poner el arbolito El primero de noviembre Porque ya es Navidad Y mi mamá es que No Estás loca Eso es muy temprano No, 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 no Yo siento que el primero de noviembre Ya el arbolito va a estar en casa Máximo Máximo El 7 de noviembre Máximo 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 Pero sí Ya para mí después de Halloween Es Navidad Ya estoy como que Literalmente en poca Ya estoy Ya siento la Navidad O sea estoy escuchando El álbum de Navidad De Michael Bublé Ya estoy en Navidad Pero bueno Al llegar a la casa Voy a hacer mi tarea Y capaz les muestro un poquito Y todo eso Pero bueno Los amo muchísimo Máximo Máximo Nos vemos en mi casita Chao Llegando a mi casa Pero Uy no me quiero acercar mucho Pero hay un sapo Que se pone O sea una rana No sé cómo me llaman ustedes Se pone ahí en la fuente Pero ahorita tenía la cabeza afuera Pero apenas me vio Se volvió a meter Ah Ahí no me caí Ya Perdón Ah miren Miren Está ahí Es gordito Es muy cuchy Siempre está acá en la casa No sé por qué Pero siempre está acá Hola Ya ahorita Me voy a dormir Lo que he hecho Básicamente ha sido Hacer tarea Y ver televisión Un ratito Y como vente Con mi camisa De Bitcoin Si Saben que tengo Tengo una obsesión Con Bitcoin Nada normal Está en mi computadora Tengo Bitcoin Pero bueno Nada Les quería decir Que Les envío un besote Ya me voy a dormir Y nos vemos En el próximo Así que bueno Chao Mua Mua Mua